Corina Reba de Neira arremete contra Alison Pastor tras entrar a Estos Guerra, agárrate que esto va a estar fuerte. Corina Reba de Neira aseguró que llegó a Estos Guerra para enfrentar a Alison Pastor en cada competencia de fuerza física. La esposa de Mario Hart afirmó que mantiene una buena relación con la deportista, pero que no dudará en ganar cada punto para el equipo de los guerreros. Todo bien y tranquilo hasta que nos toque competir, porque de allí será todo rivalidad. Es la primera vez que vamos a competir en una competencia física, va a estar fuerte, comentó la mamá de Lara Hart. Por su lado, la esposa de Ericka Lera acotó que ganará a la que tenga que ganar. Recordemos. Corina Reba de Neira regresó después de mucho tiempo a Estos Guerra frente a la sorpresa de guerreros y combatientes. Mario Hart no podía creer el ingreso de su esposa al reality e inmediatamente corrió a su encuentro para darle un tierno beso para la bienvenida. Paloma Fiusa y Dulce Lechevarría dieron un fuerte abrazo al nuevo refuerzo del equipo de los guerreros. La mamá de Lara afirmó que llegó al reality para enfrentar a Alison Pastor y castigar a Mario Hart al recordar la falta de ayuda que necesita para la crianza de su pequeña. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.